...y que eso le facilita el trabajo al cuerpo técnico. Así que no hay otra que nos sigamos por ahí, nosotros le dimos a trabajar día a día para lograr lo que todos quieren. O sea, no es fácil llegar a poner esa palabrita que todo el mundo no quiere de ser campeón. Para eso hay que trabajar, para eso hay que estar atento en todos esos detalles, de tener talentosos jugadores como hoy los tengo, y de que está el compromiso y la responsabilidad de todos, no solamente los jugadores, sino los vivientes, el fanático, que vayan al estadio y que vayan a apoyar, no solamente las buenas, sino las malas también, siempre le va a dar un club a nuestros jugadores para poder dar un poquito más, porque para ser campeón se necesita un poquito más, siempre. sin olvidarse de estar acá y de llegar a las 6 de la mañana y poder trabajar con la profesionalidad que hay que darse, estar con sus 18, sus 20, la segunda, sus 14, porque creo que hoy es reconstruir las inferiores, darle esa mentalidad o esa identidad de a mi obra, que necesitamos todos, porque acá estamos en familia, acá queremos, apuntamos a un solo objetivo de ser campeón. Para eso hay que trabajar duro y gracias a Dios por lo mismo de llegar acá, los muchachos se han comportado 100%, se han entregado, ahora queda de tenerlos hechos dentro de la cancha, y sé que lo van a hacer. La idea es que cada vez den más de lo que puedan dar, tienen talento, pero hay que seguir disfrutándolo, hay que buscar lo mejor de llegar en lo mejor posible para estar ahí entre los primeros y poder lograrlo en la estrella. Gracias.